Este sábado, 13 de julio, se llevó a cabo la entrega de 300 pizzas individuales en la sucursal número 60 de Dominos Farrera, ubicada en el local 5 de Plaza Pepecin, en carretera internacional Cristóbal Colón, número 259, Santa Rosa, Panzacola. Nos encontramos regalando dominos personales a todas aquellas personas que nos visitan este día, para celebrar esta nueva apertura, comentó Irving Álvarez, gerente de dicha sucursal. Visiten nuestras instalaciones, nos encontramos atrás de AutoZone, frente al City Banamex, para ser más exactos en la gasolinera de gaso exacto. Contamos con promociones, mostrador 259, una grande masa original, con especialidad favorita, acompañada de canela bites, cajeta bites o papotas, dependiendo del gusto de cada uno. Destacó que a través de esta nueva ubicación, las familias oaxaqueñas podrán disfrutar del gran sabor de Dominos Pizza. Para nosotros, siempre será primordial el acercar nuestros productos a la gente. Siempre nos han mostrado la preferencia que tienen por Dominos Pizza, destacó. También comentó que cuentan con distintas promociones en mostrador, y reiteró la invitación a la población para que visiten esta nueva ubicación. Nos encontramos atendiendo a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, los 365 días del año. Ahora, Dominos está más cerca de ti, añadió. La gente nos ama, y ahora que estamos más cerca de ustedes, nos van a querer más. Esa es la intención de Dominos, que cada quien tenga lo más cercano posible el producto favorito de casa. Con información de Carolina Montalvo, Imágenes de Erick Díaz, MVM Noticias.